La campaña para Rubén Costas inició en provincias este fin de semana. La campaña en provincias obviamente arranca con trabajo. Llevamos dentro de nuestro corazón una pasión por nuestro Santa Cruz. Rubén Costas ya empezó a socializar su plan de trabajo a la ciudadanía de provincia con el único objetivo de volver a ser la primera autoridad del departamento. Como hoy por hoy, los demócratas somos la primera fuerza de oposición. Y además que esta será una campaña diferente. Por eso estoy contento de ver gente joven también. Porque será una campaña alegre, será una campaña optimista, será una campaña con esencia de bolivianidad, como somos los bolivianos.